Distufos y malosos Producciones Valencia Ángeles Y Diablito seguimos aquí Los más malditos 666 Chamangos de San Anás A San Loga, Mapache, Guavi, Poli, Huicho Estoy pensando en ti En la soledad Y qué Punto de llorar Tan solo pienso en ti Se baila brindando y galando Quisiera regresar Discomovilloso Rubén publica su liderazgo de B B.J. Gauss La hermosa Banny Le doy mi corazón Me hace falta tu mirar Dame la razón Que contigo quiero estar De hueco, chico Yo no te siento tu perdón Dame la decisión Toda la empresa audiovisual Chambe Doño Cristian Me hace falta tu mirar Dame la razón Que contigo quiero estar Bastidas De morcajete Patachín siempre César Guare De San Miguel papasas salimos De San Lucas llegamos patos locos Representamos gran familia mexicana Bastidas vecindarios malos NSA primos locos como dice los malditos fantásticos Van Damas de Galva de El Asio solo vine por una razón Van Damaso Perro mis chavos Van Damas Linda Carlita, Piper Loco el barrio de la Unión Sigo pensando en ti La papi manía Piojo, Alexio, Osvaldo, Mauricio Sando de unidad Allá nos vemos Piojo Toda la familia en esta soledad Estoy pensando en ti Don César Juárez sonido fanazo Otro cachito de entrega de corazón Estoy pensando en ti en la soledad a punto de llorar De Santiago salimos a San Lucas y llegamos Van Damas nunca te fallamos Jesús San Luis Chocorrol Chucho Siempre inalcanzable que solo presentí que solo presentí Te doy mi corazón Necesito tu perdón Dame la ilusión Necesito tu calor Te doy mi corazón Ya se va mi chamaco por Incalis La razón que contigo quiero estar Malditos fantásticos gracias Nos vemos hasta la próxima Organización Van Damas Sebas Y en el bonito nombre que la has Valviolín El Coye Chicata Los compadres de sabor Niños sin hogar Feliz aniversario Gracias Uno, dos y tres Digo tres, dos, uno Como los cuervos locos Ninguno Donatillo Manolos Ray Que gran familia Mexicana Zacateza Sigo pensando en ti Y que poco asomar La buena bandosa Que siempre pienso en ti Arturo Manolo Logo de Salide Daniel Ya no me hagas llorar Bubones de Piagra Estoy pensando en ti Chorrillo Junior Comandos Mandas Para niños sin hogar Estoy pensando en ti En la soledad Va 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 Fantasma Todos los niños sin hogar En su aniversario Lucas Axala Gracias De una vez Que solo pienso en ti Te doy mi corazón Y hay quebrito Que un perro Dame la ilusión Sonido Tu 자신idad Como la cerveza Corona Tu voz Tu calidad Y no tiene frontera Que yo quiero estar Te apoyamos Tufana Sonidera, 666, Los Chamangos de San Nanás, Mapache Klaus, Amor, 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 Coronango. Uno, dos y tres, manos locos otra vez, niños malos. Tufana Sonidera, 666, Los Chamangos de San Nanás, Mapache Klaus, Amor, 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 Amor. Tufana Sonidera, 666, La Habana de Ixucar, Amor, Amor. Gracias. Para la licenciada Mónica, La Patrona. Próximamente la vamos a ver. Sigo pensando en ti Niño sin hogar en New Jersey Con Balán Guerrero La dueña de Manilla Cholula Del botana a Zapata En esta soledad Estoy pensando en ti Te doy que Así baila San Lucas Exhala Con sonido padrón Y sonido fanoso Me hace falta tu Uy, me loco Que contigo quiero estar Te doy mi corazón Necesito tu perdón Dame una invención Necesito tu calor Te doy mi corazón Me hace falta tu mirar Dame la razón Que contigo quiero estar Repubblica San Lero TV Que contigo show Gracias.